La gente no sintió el movimiento telúrico en la ciudad de Santa Cruz, pero pobladores de Comarapa y Yapacani sí lo sintieron. La verdad que no, oiga, si no fuera ahora por las noticias, por el periódico, no me hubiera enterado. Esta madrugada se registró un sismo en algunas poblaciones de Santa Cruz. Los ciudadanos indican que no sintieron nada. No he sentido nada, hemos dormido pensado, no sé qué ha sido, pero dice que había habido en la provincia de Chilo. No, nada, me dormí muy fuerte. Yo levanto a las trece y media para ir a trabajar, vivo de la vida más adentro, pero nada, no, no. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación indica que tres poblaciones pasaron un susto por los movimientos, pero que no se registraron daños. No ha habido daños estructurales, ha sido una situación más que todo de sustos de todas las comunidades cercanas, más que todo esto ha estado a 29 kilómetros de Yapacaní, donde más se sintió esta situación. Hemos estado a 60 kilómetros de Comarapa, donde mínimamente casi la población no lo sintió, y a 61 kilómetros de Pampa Grande, que también no lo sintieron en lo absoluto.